Hola mis amigos, bienvenido a este vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo vamos a crear una cuenta de Capital One. Quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo se hace paso a paso. Bueno mis amigos, lo que tendríamos que hacer es ir al sitio web de CapitalOne.com. Una vez que estamos aquí en el sitio, lo que tendríamos que buscar es esta opción donde dice Get Started. Vamos a clicar aquí. Luego mis amigos, aquí van a empezar a preguntaros una serie de preguntas. Aquí nos están preguntando qué tipo de tarjetas nosotros vamos a preferir. Aquí tenemos una serie de tarjetas en la que hay unas que no tienen impuesto, otras que tienen algún tipo de membresía. Nosotros vamos a elegir una de estas opciones y vamos a darle en siguiente. Luego nos va a empezar a... tenemos que escribir nuestro nombre legal y nuestro apellido. ¿Vale? Nuestra información básicamente, nuestro nombre y nuestro apellido y vamos a darle en siguiente. Aquí vas a escribir básicamente tu correo electrónico y tu número de teléfono y vas a darle en siguiente. Y aquí básicamente tendrías que decir el estado de empleo que estás ahora. Si estás trabajando, si estás parado, si estás estudiando. Estudiando, ¿vale? Esto va a depender de ti. Vas a elegir una de estas opciones y vas a darle en siguiente. Luego lo que tendrías que hacer es responder esta pregunta. ¿Cuál es tu nivel de educación actualmente? Vas a elegir una de estas opciones y luego de elegir una de las opciones tendrás que decir básicamente tu ingreso mensual, cuánto ganas al mes, ¿vale? Y el año. Vas a escribir aquí cuánto estás ganando al mes y cuánto estás ganando mensualmente y anualmente. Luego tendrás que... te van a preguntar si has tenido una... básicamente una cuenta bancaria, ¿vale? Vas a decir si has tenido o no y luego vas a darle en siguiente. Luego tendrías que poner tu fecha de nacimiento y aquí vas a poner el número del seguro social y vas a darle en siguiente. Y básicamente vas a aceptar algunos términos y condiciones y ya puedes crear la cuenta de Capital One. Espero que este vídeo te ha ayudado. Dale like y suscríbete para más vídeos. Adiós.